Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Ya estamos por acá. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hay las disculpas del caso. Por ahí, pues, se presentaron algunos inconvenientes, ¿verdad? Pero ya estamos por acá, ¿verdad? Para poder dar inicio, ¿verdad? Pues, a la sesión. Les presento ahí, les comparto el pantalla. Les presento ahí. Bueno. Por acá, entonces, les voy a compartir pantalla para poder dar inicio a esta parte. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un procedimiento bastante práctico, ¿verdad? Y es un procedimiento que nos facilita la administración de los datos en una base de datos, valga la redundancia, ¿verdad? Ok, entonces, este... Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Por ahí, por ahí creo que ustedes tenían el de notas. ¿Se recuerdan el ejercicio de notas que teníamos? ¿Hola? ¿Cuándo nos lo había enviado, Lick? El primero que hicimos, Daniela. El primero que hicimos cuando iniciamos el curso, una de notas. Empezamos... Ahorita voy, lo busco. Excelente. Por ahí teníamos... Creo que es... Notas. Era este, el que teníamos con los formatos condicionales, ¿se acuerdan? ¿Ok? Sí, Lick. Bueno, yo le voy a quitar estos formatos condicionales para que no se vea muy colorico, ¿verdad? Hacer clic en formato condicional, borrar reglas y luego, pues, reglas seleccionadas para que se mantenga la idea de concepto, ¿verdad? Ok, entonces nosotros ya tenemos una tabla, ¿verdad? Creada. Comentarles que cuando nosotros hemos combinado celdas, algunas veces no puede realizar el procedimiento, ¿verdad? Pero, bien, donde no hemos combinado celdas, sí se puede, ¿verdad? ¿Ok? Bien. ¿Qué tal los demás? ¿Me escuchan? Sí, sí, todo bien, gracias. Ok, bien, bien. No veo señales de nada por ahí, de reír. Solo con una luna estoy, dije. Bueno. Bueno. Reina, por ahí también me da una lista, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Ok, esperemos que las inclemencias del tiempo este día no nos vayan a afectar, ¿verdad? No, hoy no, hoy está tranquilo. Ok. Este, solo quiero hacer referencia también a las personas que el día de ayer se reportaron para poder completar la resolución de los laboratorios, ¿verdad? Que estaban pendientes. Así es de que me mandaron un dato donde creo, solo quiero comparar un dato de uno de ustedes. Permítanme un segundo, quiero ver. El, porque este, lo que yo estaba viendo era, eh, quiero ver. Oto Ulises Mariona. No sé si... Otoniel Eselvi, ¿verdad? Bueno. Y, este, la otra persona era... Carlos Armando Rodríguez. No sé si me equivoco, pero creo que él sí es de este grupo, ¿verdad? No es igual, solo hay seis conectados. Bueno, cinco. Bueno, vamos a esperar a los demás, a ver qué dicen, ¿verdad? Pero, bueno. Nadie más se conectó en lo que yo estuve ausente. ¿Daniela? La verdad que yo vi, yo creo que vi como siete en un momento, pero, o sea, no me fijé totalmente, ¿verdad? Ok. Ok, gracias. Bueno, entonces, bueno, los que salieron con su compromiso de resolver los cuestionarios, pues, se les felicita, ¿verdad? Esperando que le den seguimiento siempre, todos los días, en todas las clases, para que puedan, este, solventar, ¿verdad? Pues, ir al día con todo. Eso les permite, pues, que no haya ningún problema en cuanto a la resolución final de sus notas, ¿verdad? Entonces, pedir, revisar siempre, ¿verdad? Que hayan realizado esos laboratorios, porque esa es la garantía de que usted cierre con éxito el curso, ¿verdad? Para que así, pues, no haya ningún inconveniente, ni que vaya a estar demorándose más en cuanto a lo que es, este, la entrega, ¿verdad? Pues, de esas, de esos laboratorios. Son bien fáciles. Así es de que, pues, solamente eso, ¿verdad? Para pedirles que avancemos. Ok. Ya tenemos la tablita abierta a todos. Sí, ya. Ya. Sí, listo. Nos ubicamos acá, ¿verdad? En una de las celdas de los títulos. Luego, este, no sé si ustedes en datos encuentran formulario de esta herramienta. ¿La encuentran? Fíjese de que yo estaba buscándola. ¿Sí? Pero, es, en mi versión, yo me voy a inicio y no tengo la opción de más, solamente tengo opción de Excel. No sé si ahí es donde la tengo que... ¿En datos? ¿En datos? La tendríamos que visualizar acá, no sé si lo tienen. Y si no, pues, la vamos a ir a... ¿En datos y luego? Luego, tendría que verse por acá, donde haya formulario, ¿no? No les aparece. Obtener datos externos, texto de columna, filtro de notando. Ok. Entonces, vamos a activarla. Vámonos a archivo. En archivo, le vamos a dar clic donde dice... Opciones. Le damos clic en opciones. Y luego, después de opciones, nos vamos allá donde dice... Personalizar cinta de opciones. Ya lo tienen, va a aparecer esto. ¿Ya lo tienen en la pantallita? No, Oscar, yo no la encuentro. Vale, esa cabe. Archivo. Opciones. Y le va a aparecer esta pantalla. Aquí nos vamos a ir a personalizar cinta de opciones. Es que yo no sé dónde está el archivo. Ah, en el caso suyo es... Tiene toda la razón, Leti. Allí, disculpe que no me percaté. Este tiene la versión 2007. Allá arriba el logotipo de Office. La ruedita que está ahí. Y dale clic. Ajá. Y de ahí, opciones. Opciones. Vaya, me aparece. Nuevo. Abrir. Guardar. Guardar. Cómo imprimir. Preparar. Enviar. Publicar. Cerrar. Y abajo dice opciones de Excel. Opciones de Excel. Ajá. Y cuando llego ahí, me presenta un cuadro de opciones principales para trabajar con Excel. Y dice, mostrar mini barra de herramientas al seleccionar, habilitar vistas previas activas, mostrar fichas programadas en la cinta de opciones, combinación de colores, estilos de información de la pantalla. Y esta opción no se la muestra. Personalizar cinta de opciones. Personalizar cinta de opciones. Elegir idiomas, configurar idiomas, modificar listas, personalizadas. Espérame, ahorita le veo. Sí, no, me comparte pantalla para apoyarle. Vaya, está bien, ahorita se le comparto mejor. Por favor, y ahí vemos, evacuamos nuestras dudas. Sí. Al igual que los demás, si tienen algún inconveniente, pues también, con gusto se les puede apoyar. Vaya, ok, ahí dice, vaya, en el caso de Suyulet, váyase a personalizar. A personalizar. Sí, las opciones que están en el lado izquierdo. Ahí están, desde dice más frecuente que está de peluera anaranjado. Ahí está personalizado. Al lado izquierdo. Al lado izquierdo. Más a la izquierda, más a la izquierda. Más a la izquierda. Que sea a la derecha, que sea a la izquierda, al otro lado. ¿Va a crear nuevos sistemas? No, en las opciones que están en la lista, el lado izquierdo. Al lado izquierdo, más a la izquierda. Más, más a la izquierda. ¿Aquí? No. Si usted puede observar, dice, más frecuente está de color naranja. ¿Sí o no? No, no está de color naranja. Sí, hay una opción de color naranja. Ahí arriba dice, más frecuente y está de color naranja. Ajá, va a cambiar. No, ahí, abajo dice, personalizar. Personalizar, perdón. Ahí está. Ok, arriba dice, comandos disponibles en. Ahí, arriba. Comandos disponibles en. Selecciona todos los comandos. Es la tercera opción. Ajá. Ok. Va. Y ahí, dele clic al centro. Ahí, en cualquiera de las opciones. En cualquiera de esos comandos. Presiona la F. ¿F? F de foca. Exacto. Ajá. Ahí, hacia abajo, busque la opción formulario, porque están por orden alfabético. Igual que los demás, pueden hacerlo. Solo que el entorno de los demás ya saben que es diferente, ¿verdad? De la misma, lo que es lo mismo que está haciendo Leti. Solo que en el caso de nosotros, ya no es solo personalizar. No que en el caso de la versión que tenemos nosotros, es personalizar cinta de opciones, ¿verdad? Y ahí, en personalizar cinta de opciones, al igual que Leti, le muestra todos los comandos al centro. Bueno, ya lo tengo, Oscar. Ya lo tengo. Formulario. Sí. Vaya, vaya. Ahora, tranquila. Vaya, ahí está. Todo lo que viene de aquí es igual a lo que vamos a hacer, los que tenemos la otra versión. Le voy a volver a compartir. Vaya, permítame. Voy a volver a compartir pantalla para que podamos, este... No, vale, ese es, ese es. Vaya, ahora va a seguir lo que yo voy a indicar en este momento. Pero permítame, pero permítame. Primero vamos a ir, quiero ver. ¿Me deja de compartir, Leti? Ah, sí, claro, gracias. Perdón, perdón. No, no hay pena, no hay pena. Vaya, ok, les comparto ahorita la pantalla. Vaya, aquí, ustedes se van a venir a esta parte. Ok, entonces, personalizar cinta de opciones y acá, al igual como lo hizo Leti, aquí dice comandos disponibles en y dice comandos más utilizados. Yo le voy a decir todos los comandos. Ok. Y nos vamos a donde dice formulario. Presionamos la F, al igual como lo hizo Leti, y vamos a buscar el formulario, ¿verdad? Ahí hacia abajo están por orden alfabético. Ahí está el ícono que se llama formulario. Y aquí está, mira. Ahora bien, acá a la derecha, vamos a seleccionar, para el caso, todas las pestañas, ¿verdad? O pestañas principales, digamos. Pestañas principales a la derecha. No sé si a Leti le aparece eso también. Hola. Perdón, ahorita lo estoy viendo, Rick, ahorita. Vaya, acá dice personalizar la cinta de opciones, ¿verdad? Y dice aquí, dice pestañas principales. Entonces, yo lo que quiero es que se pueden ubicar o en inicio o en datos. ¿Ya? Y ahí, abajo aparecen otros comandos que dicen nueva pestaña, nuevo grupo, cambiar nombre. En el caso sería nuevo grupo. Yo seleccioné datos. Y si pueden observar, ahí en datos lo tengo. Miren, ahí está. De operar con formulario, le puse y iba al grupo. Entonces, ¿qué? Voy a seleccionar datos y le voy a decir nuevo grupo. No sé si ya lo tienen. Daniela. Leticia. Oscar. Él es el código. Ya le digo. Ok. En mi caso, en mi caso, solo me da la opción. Este, veo formulario, pero formulario solo dice guardar, deshacer, rehacer, ortografía, vista preliminar y orden ascendente. Pero no me da esas opciones que usted estaba mencionando. Aquí arriba, en esta parte, no le muestra esta parte, esta opción. Para que usted seleccione las pestañas, dice aquí todas las pestañas. No, no, este me muestra solamente para todos los documentos predeterminados y para copia de notas. Vaya, entonces hágame una esperita. Ya le voy a apoyar. Está bien, está bien. Y vemos el caso estudio. No hay problema. Sí. Rick, solo quiero confirmar. Cuando estamos ya en las pestañas principales, luego de haber elegido formularios, tenemos que tenerlas todas activas. Sí, se tienen que ver con un chequecito. Eso quiere decir que todas están activas. Solo hubo una que no estaba activa, pero me imagino que es la única que tenía que marcar. ¿Cuál era? Dibujar. Ah, vaya, no, pero esa no la vamos a ocupar, pero igual. Yo decía datos, datos, y luego le damos clic en nuevo grupo. Y aparece acá. Y a ese nuevo grupo ustedes le van a dar después cambiar nombre. Y acá dice operar con formularios. Así le van a poner. Ok, pero por... Pero por... ¿Por qué? Quizás porque lo que pasa es que cuando le di a nuevo grupo se me activó debajo de dibujar y no se me activó en datos. En datos. Ah, vaya, entonces, pero tiene la opción, si usted lo tiene así, usted puede darle un clic derecho. Y ahí dice quitar, mire. Ah, activísimo. Ok. Sí. Vale. Pero yo tengo uno acá, ¿verdad? Supongamos que este fue el nuevo. Entonces, y le dimos cambiar nombre. Y allí le dice que si quiere ponerle un icono y qué nombre le va a dar, ¿verdad? Ok. En ese caso. Y luego, cuando usted ya lo ha creado, que ya le puso este nombre, operar con formularios, solo... Ahí como tenemos solo como el espacio, pero no tenemos el comando asignado todavía, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Selecciono acá, por ejemplo, operar con formularios. ¿Verdad? Selecciono acá, operar con formularios. Y... Y luego, después de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a venir y este... Vamos a ir a seleccionar el comando. ¿Cuál comando? El comando que nosotros habíamos encontrado. Que se llamaba, ¿cómo? Formulario, ¿verdad? Ok. Cuando lo seleccionamos, dejamos allá seleccionado la que le cambiamos nombre. A la que le pusimos operar con formularios. ¿Sí? ¿Me comprenden? Va, mira, Lix, solamente para comentar. Este... Vaya, le di nuevo grupo, hasta ahí me quedé. En nuevo grupo, ya no pude cambiar, o sea, no sé dónde está operar con formularios. No sé cómo fue que lo agregó, lo ingresó. Es lo único en lo que me perdí. Vaya. Lo que iban a hacer era, en ese caso... Permítame que Diego está llegando, dice. Ok. Pero, vaya, Armando, perdón. Vaya, este... Vaya, lo que íbamos a hacer era, primero dije yo, voy a explicarlo. No sé siquiera lo explico desde cero todo. Por mí, hasta ahorita, solamente en la consulta que le iba a hacer, porque lo demás estaba comprensible. Bueno, entonces era seleccionar herramienta datos, les decía yo, ¿verdad? Exacto. Luego, les decía yo, nuevo grupo, y pum, aparece un nuevo grupo ahí, vea. Ok. Hasta ahí se... Luego le damos cambiar nombre. Le ponemos ahí, operar con formularios. Ok. Y ya queda... Ah, esa fue la... Y ya queda ahí creado el comando. Me están viendo lo que les estoy indicando, ¿verdad? Sí, ahí me perdí. Ok. Ahí, nada más. Y le da aceptar y ya le crees, ya le acepta el nombre, ¿verdad? Yo voy a eliminar este que agregué para que no se me confunda. Y es este, digamos, el que acabamos de crear. Ok. Está dentro de datos. Ok. Ahora me vengo a formulario. Y le digo agregar. A mí ya no se me activa porque ya lo tengo acá, miren. Miren. Entonces, por eso ya no se me activa. Pero a ustedes sí les va a activar esta opción de agregar. Sí, ahí está. Correcto. Y ya les va a aparecer acá abajo de operar con formulario. Sí, correcto. Luego le damos aceptar y ahí termina el proceso. Activo. Gracias. Ahora que ya lo tienen, se van a ir a datos, ¿verdad? Y en datos, a la derecha, allá tienen el grupito, ¿eh? Ahí dice operar con formulario y ahí está el botón formulario. Todo nice. Gracias, Lito. Excelente, Aniela. Ok. Compártame pantalla, Leti. Voy con usted. Vamos a revisar esa parte. Está bien. Por favor, porque la versión suya es diferente a la de nosotros, ¿verdad? Sí, no me parecía nada. Ahí está. ¿Lo ve? Sí, lo veo. Ok. Acá tenemos la opción de formulario. Arriba, a la derecha, dice personalizar barra de herramientas de acceso rápido. Sí. Va, dele clic ahí. Ahí. Y diga ahí, quiero ver, para todos los documentos predeterminados. Ok. Va, entonces, ¿no? No. Entonces, hoy que ya tiene esa herramienta, vámonos allá donde dice... Ok. Y se arrastra el comando formulario y lo suelta allá a la derecha de buscar. Ahí dice formulario, al centro. Ahí. Bueno, al otro. Acá. Ajá. Arrastra el comando. Y suéltelo allá en la barra, en la cinta de opciones, a la parte donde dice buscar y seleccionar, allá a la derecha. Allá arriba. Acá, no se puede arrastrar. Bueno, entonces, dele, hagamos algo. En el caso, si agregamos la barra de acceso rápido, no hay problema. Dele ahí, agregar. ¿Aquí? Agregar. Sí, el botón agregar, el que está en medio. Ahí hay dos botones. Dice agregar y quitar. Ah, ok. Entonces, agregar. Dele agregar. Vaya, ahí está. Dele aceptar. Abajo, a la derecha. Abajo, a la derecha. Ok. Ajá. Allá en la barrita, arriba lo tiene. Arriba de la palabra fórmulas. Arriba. Arriba de la palabra fórmulas. El otro. El otro. ¿Eso? Eso. Vaya. Ok, dele aceptar. Ubíquese en cualquiera de los títulos, ya sea en Código. Código participante. Vaya, ahora vay a darle un formulario. Vaya, miren. Ya. Ok, eso es. Ahí estamos ya listos. Ya está aquí. Ok. Y entonces, ya, y ahí, ¿qué hay que hacer? Llenar el formulario. Hoy ya los puede usar. Hoy va a seguir en las elecciones. Hoy va a seguir en las elecciones. Está bien. Gracias. Les dejo de compartir. Por favor, gracias. Lick, yo necesito que me ayude, por favor. Y entonces, compártame pantalla, Rina. Vamos a ver qué podemos hacer. Vale. Es porque estamos viendo las diferentes versiones, ¿verdad? Como a veces, de una versión a otra, hay algunos cambios. Más que todo, cuando eran ahí. Vaya, ¿y a dónde está? Vamos a ver. Ah, bueno, pero en el caso suyo, estamos en la versión reciente. Dele clic arriba, donde dice comandos más utilizados. Arriba, arriba, arriba. Ahí. Va, todos los comandos, dije yo. Dele clic ahí, donde dice todos los comandos. Es la tercera opción. Es la tercera opción que había estado hacia abajo. Dele clic. Ahí mismo. Ajá. Abajo, la tercera opción, dice todos los comandos. Vaya, ahora dele clic a un comando de los de abajo. A cualquiera. A cualquiera, a cualquiera. Dele clic, pero abajo, abajo. Presiona la F. Vaya, baje un poquito más. Así, con el teclado. Por ahí tiene que estar formulario. Dele, dele, más abajo. Formato, formato. Ahí está, miren. Listo. Vaya. Ok, ahora a la derecha. Allá a la derecha. Dice personalizar la barra de herramientas. Mueva el puntero hacia la derecha. Arriba. Arriba y arriba. Arriba a la derecha. Más arriba. 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 Eso es abajo. Arriba. Ahí. Dele clic. Póngale ahí para formato. Es que es bien raro. A ver qué versión es la que tiene usted. No sabe. 2019. Vaya, entonces. Tiene dos opciones. Para formato condicional. Y para todos los documentos predeterminados. Dele ahí entonces para predeterminado. Vaya. Dele agregar. Vale. Dele aceptar. A ver qué versión es la que tiene usted. Ok. Vaya. Ahora. Ahí lo tiene la barra de acceso rápido. Miren. A la derecha. Ahí a la derecha. No. No. Ahí está. Eso es. Ese es. Vaya. No le funciona porque está fuera de la base de datos. Dele clic en el título. No. Tiene que ubicarse. Dele cancelar. 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 De cierre eso. Tiene que estar en participante. En nota uno. En cualquiera de esos. Que están de color azul. Va. Ahora. Dele clic a formular. Vaya. Miren. Ahí estamos. Eso es. Va. Déjeme de compartir. Dina. Gracias. Ahí. Gracias a usted. Bueno. Gracias. Vaya. Ok. Ahora. Podemos. Ver lo siguiente. Yo les voy a compartir. Y ahora sí. Yo creo que podemos. De todas maneras. Vamos a ir unos minutillos. Adelante de la hora. Aquí vamos a penalizar. ¿Verdad? Por el hecho de que. Nos tardamos un poquito. Pero. El proceso. El cuadrito. Es rápido de explicar. ¿Verdad? El tema en sí es corto. Pero. Quiero que quede claro también. ¿Verdad? Vaya. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Me ubico en cualquiera de los. De los. De las etiquetas. De los títulos. De las columnas. Cualquiera de ellas. Títulos de columna. Mira. Entonces. En cualquiera de esos. Ok. Armando. Solo una pregunta. Armando. Fíjese que yo estaba consultando. Ahora. Permítanme ahí. Solo que. Necesito. Me interesa lo de las notas de ustedes. ¿Verdad? Por ahí. Me compartieron una información. No sé. Solo para verificar su nombre. Armando. Ahí. Ok. Dígame. Vaya. Permítanme. Que me compartieron por ahí algo. Y estaba verificando las notas. Porque me interesa que. Pues. Vayamos al día. ¿Verdad? Y no sé si es usted. Espérame. Quiero ver acá. Aquí tenemos a. Armando. ¿Usted es? Carlos Armando Rodríguez. No. No. Yo soy. Yo soy José Armando Guerra Hernández. Ok. Y Otto Ulises tampoco. Mariona. ¿Verdad? Otto está conectado por ahí. ¿Verdad? Patente. Lo vi conectado. No. Ya se fue. Ok. Bueno. Entonces. Gracias por la aclaración. Yo pensé que era usted. Pero no. Entonces. Otro participante. Que de los que no se han conectado. Entonces. A las clases. Vean. Ok. Gracias. Bueno. Ya saben. Sí. Viene a tiempo. Tuvimos algunos pequeños. Ahí técnicos. ¿Verdad? Algunos pequeños detalles técnicos. Que no me daban para. Integrarme a la sesión de ustedes. Pero ya. Ok. Hace unos minutos. Logramos hacerlo. Ya estamos acá. ¿Verdad? Entonces. Para los que acaban de ingresar. No sé si tienen el botón formulario. Acá. ¿No? En datos. Y si no. Pues lo pueden agregar a la barra. De herramientas de acceso rápido. Ustedes me dicen ahí. ¿Lo tienen o no lo tienen? Para el caso de Diego y. Y Armando. Diego Patente lo vi conectado. ¿Cuál es la pregunta? Dígame. Ajá. ¿Cuál es la pregunta? No le escuché bien. Sí. Armando. La pregunta era. Si usted tiene. Si usted tiene. La herramienta formulario. Esta. En Excel. Porque es la que vamos a utilizar ahorita. Permítame. Quiero ver. En datos. O. Allá en la barra de acceso rápido. Aquí arriba. No. Aparece. Ah, ok. Ahí está. Sí. ¿Encuentra? Formulario. Vale. Vale. Ok. Entonces nos ubicamos en una de estas. Le damos clic a la herramienta formulario. Y nos va a aparecer este cuadrito. Ahora sí. Todos. ¿Verdad? Tenemos el mismo cuadrito. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí. Vale. Muy bien. Sí, Oscar. Sí. Ok. Vaya. Entonces en este cuadrito no hay mayores cosas que hacer. Simple y sencillamente. Esta ventanita que tenemos acá en muchas ocasiones. Decimos. Híjole. Yo quisiera ingresar datos. Pero desde otro entorno. Para no estar vaciándolos directamente en la tabla. Entonces, ¿qué es lo que hace Excel? Que incorpora esta herramienta llamada formulario. La cual no activa un formulario aquí visible. Flotante en la hoja. Y yo lo puedo hablar del título, ¿verdad? Y acá tenemos, si usted puede observar, los formularios que se han creado. Miren. Y puede observar también que las columnas que han sido generadas con fórmula aparecen de solo lectura. No se pueden editar. La cual es promedio y concepto para este ejemplo. Y miren, aparecen ahí todos los formularios que nosotros hemos ingresado. Y nos podemos desplazar por cada uno de los registros. Miren. Cada participante en este cuadro de notas es un registro. ¿Ya? Entonces, miren. Yo puedo utilizar la barra de desplazamiento para desplazarme. ¿Qué más puedo hacer en él? Ah, que al encontrar un registro yo pueda cambiarle. Puede editarle, ¿verdad? Por ejemplo. Me ubico en. ¿Qué podríamos decir? Ahí me voy a ubicar en el segundo. Ahí tenemos. Sandra Echeverría. Le vamos a poner un. Le vamos a cambiar apellido. Le vamos a poner Marroquín. Este ejercicio ustedes lo tienen, ¿verdad? Sí. Ok. Vale. Entonces. Solo una pregunta. Dígame. Fíjese que cuando yo desplazo la barra de herramientas no me cambia. Podría compartirme pantalla. No, porque estoy desde el teléfono. Híjole. Pero. Solo. Déjeme ver. Sí, me tendría que ingresar. Voy a hacer un solo relajo ahorita. Podría mandarme. Mándeme una captura, si gusta. De lo que le aparece. Ahorita. Se la voy a mandar. Se la voy a mandar, pero aquí mismo, para que no estemos saturando el grupo con la imagen. Ahorita se la mando. Ah, el chat. Sí, sí, sí. El chat de aquí. De acuerdo. De acuerdo. Ahorita reviso. Ya le confirmo. Ahorita le confirmo. Pero me solo la estoy subiendo. Ok. 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 No sé por qué no me está dejando Bueno, en un modo al chat la voy a enviar Para no perder tanto tiempo Ok Ahorita se la mando Ahí está Entonces cuando intento desplazarme No me permite desplazarme en los demás O sea, cuando muevo la barra de herramientas Es porque solo me dice uno de uno Y cuando la muevo hacia abajo solo me dice Nuevo registro Sí, veo ahí que está normal Su tabla está normal, no la he hecho ningún cambio Que pueda estarle afectando Correcto Y la barra de desplazamiento la veo bien corta Bien larga Perdón, quiere decir que no hay mayor Como que no tiene No, pero Sí, está normal Se ve normal O sea, aparentemente se ve normal ¿Verdad? Y si le da nuevo Pruebe con nuevo, Daniela Ahorita Cuando nosotros estamos en formularios Si nosotros le damos en el botón nuevo Hagámoslo todos Nick, ¿sabe qué? Ya acabo de ver que posiblemente pasaba No me había dado cuenta Que estaba señalado de participante a concepto Y entonces ahorita Cerré nuevamente la pestaña Y la voy a abrir Y ya está todo bien Así que nice Ahí estoy bien Oye, gracias Excelente, ok Bueno, qué bueno Entonces, pero igual Démosle nuevo Vamos a agregar el noveno registro Vamos a irnos Aquí, ¿verdad? Automáticamente ya tenemos ahí el espacio nuevo ¿Verdad? Código Sería nueve Participante Pongámosle otro Por ejemplo Muy bien En nota uno Le vamos a poner un ocho ¿Verdad? Un siete punto cinco Un nueve Un seis Ok Y le decimos nuevo Le decimos nuevo Y miren lo que hizo ¿Vieron lo que hizo? ¿Le dieron nuevo? Sí Sí Hola, sí Pero a mí no me sale Oca Vaya, cuando usted vacía los datos Le da nuevo Automáticamente lo agrega abajo Al final de la tabla Miren Vaya, yo tengo Yo estoy posicionada En uno de En el En el titular de la De la tabla Entonces me voy A formular Y lo primero Que me parece Es el código Uno Ok Con Daniel Martínez Desplace la barra Al final Y que ahí va a encontrar Un espacio en blanco Como este Ajá Ahí ya tengo Un espacio en blanco Al desplazar la barra Al final Vaya Ahí va a seguir los datos Yo tengo un registro Yo le puse Carlos López Le puse código 9 ¿Verdad? Un nombre Le puse Carlos López Y le puse estas notas Usted puede hacer cualquier otro nombre ¿Verdad? Pero el código tiene que ser el 9 El 9 Pongo código 9 Y luego Los datos de ahí para abajo Invénteselos Cualquier otro participante O sea Puede ser cualquier De los que están en la tabla Por supuesto No De los que están en la tabla No Tiene que ser uno nuevo Ah Ok Que no exista Ok Está bien Y de ahí ¿Dónde dice NT1? Es la nota La nota teórica 1 ¿Verdad? Ajá De la nota De la NT1 A la NP2 Invéntese las notas Un 7 Un 5 Un 9 Un 10 Ok 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 Y con la tecla Tab Vamos bajando Con la tecla Tab Usted va bajando Y va bajando Por campo Por cada columna Ok Y hay un 33 997 Ahí ¿Qué es lo que se tiene que poner? 33 N7 Sí Sí Abajo de NT1 Hay 37 997 En dos puntos También Hace referencia Que se tiene que llenar No sé si No, no, no En el caso Así como se ve En el millo Tendría que tener El de ustedes NT1 NT2 NT1 NT2 Y luego Y luego Le da nuevo Acá está el botón nuevo Ok Entonces Y ya te lo vacía Y ya automáticamente Tendría que aparecer En la tabla En la hoja Sí Ya aparece Sí, ¿verdad? Sí Oye, va Entonces Esa es una forma Ahora bien Y me dice Mire Y este Puedo buscar algún criterio Al que Con este Con este menú Puedo buscar algo Sí, ¿verdad? Entonces Por acá Nosotros tenemos criterio Como para qué decir Qué es lo que vamos a buscar Le damos clic en criterio Y Por ejemplo Yo podría Seleccionar El código 9 ¿Verdad? Y le digo Formulario Me da Dale clic Ahí Tendría que traerme El código 9 O si no Vamos a ubicarnos Por ahí Quiero ver Si yo le digito 9 Y le doy Bueno Espérenme Espérenme Tendría que decir Tendría que decir Buscar Siguiente Bueno Buscar Bueno Vamos a irnos ahí al final Siguiente Siguiente Y aquí le decimos Criterio Al darle criterio Automáticamente Nos limpia los campos Y nos deja así en blanco Como lo están viendo ahorita Pongamos que sea el 4 Quiero encontrar 4 Y le doy Buscar Buscar Siguiente 1 Si le damos Formulario Vamos a ver 4 Formulario No me lo encuentra Tendría que buscar Criterios Vamos a borrar Lo voy a ver Por participante Podría ser Pongamos Daniel O Samuel Samuel Y le doy Formulario Porque como aquí está Imagínense que tenemos Mil registros En la tabla Entonces Esta herramienta Nos permite Como localizarlo ¿Verdad? Localizarlo Por ejemplo Vamos a buscar Algo Ese asterisco Le vamos a poner Ese asterisco Y le voy a dar Formulario Tampoco ¿Verdad? Tampoco lo busco Vamos a ver Criterios Se recuerdan los criterios Que utilizamos Allá En los filtros Automáticos ¿Verdad? En la clase anterior Es similar Pero en este caso Podría ser Ya sea por código Por código Vamos a poner Número 5 Vamos a ver Si ahora nos da No Nos manda directo Al último Pero tendría que dar Por ejemplo Criterio Número 9 Está raro Porque el criterio Es como para Consulta O búsqueda ¿Verdad? Vamos a ver Si lo hacemos Acá S Asterisco Y le damos Buscar Vamos a eliminarse 9 No, no lo hace La búsqueda Bueno Pero era una Una forma De poderla crear Número 5 Número 5 Ahí está Entonces Criterios Por ejemplo Número 8 Y le digo Buscar Siguiente Ahí está Miren Así es El criterio Solo para Ingresar Con qué vamos A buscar Por ejemplo Quiero Registro 3 Y le damos Buscar Siguiente Ahí está El 3 Miren No el 8 Quiero El 3 Por ejemplo Decíamos Pero primero Criterio Y sería El 3 Buscar Siguiente Le doy Formulario Y luego Le digito El 3 Y luego Le digito Buscar Siguiente Ahí está Nos manda Al siguiente Porque aquí hay 2 3 Entonces ahí Voy a darle Cerrar Este sería 3 7 Y este sería 8 Vamos a hacer La búsqueda Ahora Formulario Número Bueno Sería Sería Criterios Número 3 Buscar Siguiente Manuel Cervantes Ahí está Miren Ahora si lo localizó ¿Verdad? Si le dio Lo hacemos De nuevo Lo hacemos De nuevo Nos ubicamos En el encabezado Le damos Formulario Y Le decimos Que me localice Voy a darle Criterios Y le voy a decir Que me localice El 7 Por ejemplo Y le voy a decir Buscar Siguiente Y miren Me va a localizar A Felipe Escobar Que está en el registro 7 ¿Ok? Y así Sencillamente Nosotros podemos Darle anterior 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 Si nosotros Quisiéramos Ir al registro Anterior ¿Verdad? O También puede Presentarse El caso Que Me vaya Allá Al registro 9 Por ejemplo Yo le digo acá Criterios Y le digo 9 Y le digo Buscar Siguiente Ok Dice que es Carlos López En efecto Carlos López Y le digo Ah ya no quiero Ese registro Lo quiero Eliminar Vengo y le digo Eliminar Entonces le damos Aceptar Le damos Eliminar Perdón Y me dice Se eliminará Permanentemente El registro Presentado Ok Le damos Aceptar Y ahí Pues si puede Observar Desapareció De la tabla Y quedó En blanco Acá Le paso Miren Ok De acuerdo Entonces Ahí Oscar Hola Que se De que ya Estaba Agregando Otro Participante Si Para hacer La práctica Y entonces Yo me Agregué Este Agregué Mis datos En el 9 Como usted Me dijo ¿Verdad? Pero luego Agregué Un número 10 Y entonces El 9 Que Eran Mis datos Lo puso Como 10 Y el siguiente Que agregué O sea Yo he agregado 2 Ah Entonces De seguro Por acá Hubo un error Eso sí Por ejemplo Si yo estoy aquí Con Daniel Martínez Que es el 1 Y por accidentalmente Digo Ah voy a buscar El número 5 Y le digo 5 Entonces Él me va Y yo le digo Allí Buscar Siguiente Vea O algo por el estilo Podría ser Que me agregue Ese valor Acá Entonces Hay que tener cuidado Con esos datos Porque si no Los vamos a vaciar En la tabla Automáticamente Entonces Eso Entonces ¿Qué tengo que hacer? Para eliminar O sea Poner correlativo Digamos que El 8 Es Rebeca Rodas Según la tabla Original Sí Luego Que yo me agregue Para no Perdón Para no afectar Un registro Como el que tenemos Ahorita Que le damos Entonces Lo primero que tiene que hacer Es decirle Criterios Ok Ok Y usted va a ir A buscar Por ejemplo Dina Membreño Ok Entonces Ahí sí Le digo El 6 Va Entonces Yo aquí Tengo criterio Y Le pongo Ahorita Está como Número 10 Ajá Entonces Le doy Buscar Siguiente Vaya Le da allí Y le dice Va Le dio Formulario ¿Verdad? Ajá No era Formulario No que era Criterio ¿Verdad? Ajá Entonces Y le dejó El espacio En blanco Para asignar El número De código Que va a ir A localizar Y le da Buscar Siguiente Ok Pero como Yo lo quiero Eliminar Vaya 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 A buscarlo Ajá Y cuando lo localice Le va a dar Clic en Eliminar Eliminar Va Listo Dice Se eliminará Permanentemente El registro Presentado Exacto Ok Vaya Entonces Ahora Yo quedé En 10 Pero yo Lo tenía Como 9 Este Entonces Ahí hay que Modificarlo Hay que Modificarlo Manualmente Ah Ok O por ejemplo Vaya Imagínense que yo Accidentalmente Acá Voy a cerrar Accidentalmente Aquí me agregó Otro 3 Y me acabo de percatar Que tengo 2 3 Por ejemplo ¿Lo puedo modificar Desde el formulario? Sí Entonces Vengo y me desplazo Ah Yo quiero que Sandra Marroquín O San Manuel Cervantes Es el 3 Sandra Marroquín Sería el 2 Entonces Sí Daniela Un momento Ya le doy la palabra En el 2 Ahí yo de hoy Número 2 Y le digo nuevo Él me actualiza Automáticamente Allá Y le doy cerrar Y ya me actualizó De forma automática Ok Daniela Gracias Solamente Quería pedirle Si puedo Retirarme De la clase Porque Tengo que Ya empezó La otra De acuerdo O habrá algo más Que vamos a ver Nuevo 5 minutos más Y ahí Casi terminamos ¿Verdad? 5 minutos más Y casi terminamos Ya termino entonces Viendo el video Mañana No hay problema No hay problema Gracias Gracias Buenas noches a todos Bueno Buenas noches Bueno Entonces Este Y ahí tenemos Pues el detalle ¿Verdad? Hay las disculpas Del caso Que les voy a quitar Un par de minutitos más Pero No fue No fue Este Problema ¿Verdad? De que Pues haya sido mío Por quererme atrasar Así que Yo nada más Estoy reponiéndoles Un poquito El tiempo De lo que Se quedó ¿Verdad? Ok Entonces eso Y hay un detalle más Voy a utilizar El formulario Voy a agregar Un nuevo registro Entonces Yo le voy a decir Que quiero Me voy a ir Al último Y le voy Ahí voy a agregar El 9 Que ya eliminé ¿Verdad? Y por ejemplo Podría ser Notas 7 5 9 8.5 Por ejemplo Y le digo Nuevo Allá se agregó Ya el 9 ¿Verdad? Imagínense Que de repente Nuevamente Yo agrego Ese registro Por accidentalmente 9 Ok Y Por ahí tenemos El detalle Que diga Este Ya la nota ¿Verdad? Por ejemplo 7 Un 9 Un 8 Un 10 Y le doy Nuevo Ok Entonces Le doy Cerrar Veamos Ahí hacia abajo Ah bueno No sé Pero se Se Suplantó Digamos Que voy a Voy a copiar El apellido De esa persona Ok Y acá Lo duplico Lo tengo Dos veces Quiero Quiero Eliminar Uno de ellos Porque no Tendría que estar En la base de datos Porque se están Duplicando los valores Cómo Eliminar Los valores Duplicados Ok Les voy a dar Ese pequeño Tip Seleccionamos La base de datos Y por acá Existe Un En herramientas De De datos Aparece Mire como Se llama Esa herramienta Ya Ya Quitar duplicado ¿Verdad? Quitar duplicado ¿Verdad? Sí ¿Por qué? Porque acá tengo Dos registros Que son iguales Entonces Uno nada más Me va a dejar ¿Qué voy a hacer? Acá en datos Activo Y voy acá Al grupo de herramientas De datos Y allí Aparece ese ícono Que se llama Quitar duplicados No sé si lo logran Ver todos Sí Leti Sí Lo estoy viendo Vale Le damos Un clic Les digo Porque la versión De ahí es diferente De la de nosotros Le damos un clic Y allí me dice Se van a borrar Esos campos Que están ahí ¿Verdad? Entonces Y me muestra Cuáles son los campos Que se van a borrar De ese registro Y ya de un solo Mire Automáticamente Me está excluyendo El último registro Mire Que se va a eliminar Entonces yo le digo Sí ¿Verdad? Aceptar No se encontramos Reduplicado Ah bueno Quizás porque Por las notas ¿Verdad? Vamos a hacer algo Entonces Si yo le copio Eso Acá sí Sería igual Vaya miren Pueden observar Copié las notas De rosa Las primeras notas Y las pegué abajo Entonces me da El mismo promedio El mismo concepto Ahora sí tendría Que haber duplicado Le doy Eliminar Duplicado Seleccionar Todo En este caso ¿Verdad? Entonces Sí Le doy Aceptar Me dice No se encontraron Rosa Figueroa ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia Tenemos un registro Duplicado Vamos a ver Quitar duplicados Bueno Para el caso Sería en todas ¿Verdad? Seleccionar todas Anular selección Seleccionar todo Y ahí serían todas Bien raro Bien raro Porque no encuentra Pero ese sería el valor Eliminar duplicados Y acá sería aceptable No sé si a ustedes No sé si a ustedes les funciona Porque me están dando un error No sé por qué Tendría que encontrarla Yo solo estaba observando Lo que está haciendo Pero ahorita mismo Practico Porque entiendo Ahora sí Ya le salió No Siempre me lo excluye Pero no me lo elimina Tendría que quitarlo Pero y si incluimos toda la fila O sea Como un duplicado De una fila completa Porque yo vi que usted No sé Si Sí Lo que yo hice fue este Que lo agregue Lo agregó Agregue los dados del de arriba ¿Verdad? Entonces que lo Un duplicado ¿Verdad? Selecciono todo Lo que voy a eliminar Y le doy a aceptar Pero no me lo Igual el mismo error ¿Verdad? Y si solo seleccionamos Las filas Vamos a ver No da No se puede Está raro Pero esa tendría que ser La opción ¿Verdad? Ahí tendría que ser Está raro Bueno Pero ese sería el procedimiento En todo caso No sé si es porque Pero no No hemos abierto Por solo lectura El archivo Si le damos nuevamente Eliminar No se encontraron Valores duplicados Y si hay valores duplicados Bueno Esa sería la forma Y si ponemos algo Quiero ver Por ejemplo Vaya Suponiendo que fueran nombres Acá tenemos dos valores duplicados Seleccionamos Y le decimos Valores Eliminar Valores duplicados Nombres Ahí está Mire Lo eliminó ¿Se fijaron? Sí eliminó un nombre Un valor duplicado Encontrado Y quitados Uno Valores únicos Permanecen Es decir Eliminó uno Que se llamaba igual Y dejó el original En otras palabras Y le damos a aceptar Yo creo No sé si quizás Por la fórmula Que lleva amarrada Aquí Quizás por eso Pero acá Si usted puede observar Lo eliminó ¿Verdad? ¿Sí? Sí Eso es para el caso Que tuviéramos ¿Verdad? Pero vamos a investigar Bien Sobre eso Si será por las fórmulas Que no eliminaba antes Bueno De esa forma Se eliminan Valores duplicados Este Vamos a ir quedándonos Por acá Ya recuperamos El tiempo Que nos habíamos Por ahí Ausentado Antes de iniciar La sesión Espero Pues verlos Al día de mañana ¿Verdad? Pues sí Cualquier cosa Pues estamos a la orden ¿Verdad? Que tengan una Feliz noche Todos Gracias Muchas gracias Bueno Buenas noches Gracias Ok ¿Verdad? Gracias.